Esto es Códigos en la Tele Con el mono más heavy de la televisión misionera Estamos al aire Ladies and gentlemen Let's get ready to rumble Me gusta, me gusta No, yo hago así para tapar la panza Cualquier cosa acá para disimular Suena bien Atahualpa Ahí va Don Atahualpa Buenas noches, bienvenidos a Códigos en la Tele Ya habrán visto la buena onda La vibra que se vive Y es porque estamos en Códigos Estamos con el señor Horacio Martínez Presidente del Consejo Liberante de la Ciudad de Posadas Parece que esta apertura Ojo con lo que va a decir No, parece en realidad que hay un cortocircuito Y avísame si tengo que salir corriendo Empezaron a hablar de Robotech Un montón de cosas No, no, parece una escena de ciencia ficción Bueno, bienvenido No, por favor, gracias a vos Y gracias al verdadero anfitrión de esta clase El verdadero jefe que es el mono Exactamente Bueno, muchos temas para hablar Horacio Además, le decimos a la gente de Oberay De toda la provincia que nos ve Además de ser presidente del Consejo Liberante de la Ciudad de Posadas Es profesor de inglés Corríjame si estoy equivocado Así es Toca el saxo Trombón Trombón Siempre digo saxo pero es trombón Trombón ahora Y abogado Abogado Hinchada de boca Hinchada de boca Bueno Dos perros ¿Qué más? Dos perros Un... Ojo con lo que tiene dos, eh No, 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 dos perros Ojo, ojo Un labrador de nombre Marat Y un salchicha que se llama Dylan ¿Algo más que tenga de a dos así para contar? Dos hijos Josefina y Nicolás Bueno, bienvenido Y dos problemas ahora Vos y el mono Bueno, cuatro meses al frente del Consejo Liberante de la Ciudad de Posadas Contanos, vamos a empezar de atrás para adelante, ¿no? Del inicio de la historia ¿Cómo fue la llegada, la noticia de la candidatura y la llegada al Consejo Liberante Para después pasar a ese día que asumiste no solo como concejal sino después como presidente del Consejo? Bien, me gustó esa introducción que hiciste, vamos de atrás para adelante ¿Sabías que es una técnica para detectar si te están mintiendo? ¿Sí? Ah, sí Una vez leí que los que interrogan a las personas para ver si le estás mintiendo Te preguntan de atrás para adelante qué hiciste hoy Que fue lo último hasta lo primero Así que está bueno que me preguntes de atrás para adelante Bueno, y contame entonces Bien, te cuento No me mientas No, nunca miento, nunca miento Bueno, la verdad que sí, fue una gran alegría enterarme Yo me enteré dos días antes de asumir Es decir, el 8 de diciembre en una reunión con todos los concejales Me enteré de que, bueno, nos pusimos de acuerdo y de que esa responsabilidad Obviamente iba a recaer en mi persona por acuerdo y consenso de los compañeros concejales A partir de ahí, en virtud del buen diálogo que tenemos con la oposición Esa elección se dio de manera unánime Comprometiéndome personalmente a que ese consenso siga existiendo En el seno del legislativo municipal Además, con una responsabilidad, ¿no? Porque tanto Sartori como anteriormente Fernando Mesa, por ejemplo Marcaron, especialmente Fernando Mesa Como que marcó un antes y un después en cuanto a la relación entre los concejales Así es, y en la relación con los concejales de otros bloques Exacto Vamos a decir de la oposición Porque en realidad, yo siempre digo que tenemos mirada distinta de los mismos problemas Y a partir de ahí hay que construir Por supuesto que esa alegría también decanta después en la conciencia De la gran responsabilidad que implica estar al frente del legislativo municipal A partir del día 10 de diciembre, es decir, del minuto cero en que asumí El diálogo fue constante No solo con los concejales de nuestro bloque Sino también con los concejales del bloque de Cambiemos Y bueno, obviamente con los directores del consejo Que es una institución ya añeja, si se quiere decir Este año cumplimos 150 años Sí, cuatro meses Parece poco, pero uno imagina que se puede hacer un balance ya De la gestión en estos primeros cuatro meses Con qué te encontraste, los objetivos que te planteas hacia el futuro Y obviamente, cuál es el rumbo que querés darle como presidente del consejo a este cuerpo Bien, como bien lo dijiste vos En estos cuatro meses hicimos muchísimo Por ahí en el inconsciente colectivo flota la idea de que Los legisladores trabajan solo en las sesiones Y por ende trabajan durante el periodo de sesiones Pero no es así En el caso de los concejales Todos han aprovechado la temporada estival La de vacaciones, como se dice Para tener un gran despliegue territorial Eso genera mucho contacto con el vecino Y muchas propuestas, muchísimas propuestas Puertas adentro también Hemos trabajado mucho en revalorizar Al personal del consejo del liberante Con capacitaciones Pero por sobre todas las cosas En significar el recurso humano que tenemos Que es muy rico Y hay mucho personal de la casa que tiene mucha antigüedad Y que abraza al consejo como si fuera una familia Bien, a esas personas es la que nos interesa destacar a lo largo de esta gestión Y obviamente, lo que fue como una pretemporada Antes del primero de marzo Día en el que el intendente da su discurso Y declara abierto el ciclo de sesiones ordinarias Por supuesto que empezamos con muchísimo trabajo en muchas áreas ¿Con qué consejo liberante soñás? Hablando de sueños ¿Tenemos invitados? ¿Esperamos a alguien más? No, no, no Sí, moro A ver si te acordás de esto Tenés que decirme las tres malas palabras más lindas del mundo Sin pensar Tiempo Y ya ¿Marmota? ¿Qué dice Marmota? Yo La que suelo decir siempre es Bombocho Pero así lo digo con rabia La República Argentina Sí, pero Alcidio Me desmago Horacio Insulta Todo eso Muy mal Escuchame, papá ¿Qué publicidad te hicimos con el bombocho ese? Gracias Fue el hit de la campaña De las concejales ¿Quién es tu bombocho preferido o preferida? Qué grande el mono Bueno, hizo la pregunta el mono Tirame esa Mi bombocho preferido Mi bombocho preferido es el que veo en el espejo todos los días A las seis de la mañana A las seis de la mañana No, es que soy muy autocrítico Todo el tiempo estoy diciendo Lo puedo hacer mejor Hoy puede ser un día mucho más productivo que el de ayer Entonces le digo Vamos, bombocho Ahora te reconoces porque si pone de vuelta el video El archivo del mono 10 kilómetros Bueno, pues yo ya estoy entregado No tengo objeciones que hacerte Es cierto He aumentado un poco de peso Y me comprometo delante tuyo y del mono A que en la próxima entrevista me vea más Bueno, yo le dije a los chicos Que traigan una balanza Me peso en vivo Y después todas las semanas Va a ser una meta Para mí Y bueno, pasó Me gusta, me gusta Me gusta el desafío A nadie le importa que denlo Me gusta, me gusta Bueno Me gusta ¿Con qué consejo de liberantes soñaste? Decía antes de la buena Porque hay que decir Buena intervención del mono ¿Y qué esperás de acá a cuatro años? ¿Cuál es la meta? Mira ¿Como presidente o como concejal? Bien, bien Si te eligen presidente Por supuesto El mandato presidencial dura básicamente un año Yo te voy a dar un dato Hubo un presidente del consejo Que no le respondió un mensaje al mono Y al año siguiente no fue reelecto Apá, buen dato Buen dato Voy a tener Fija, que no me escriba Como un número oculto No voy a decir que fue Fernando Ni nada No voy a dar No, no, no Está bien Lo voy a tener en cuenta Gracias por el consejo No Sueño con un consejo deliberante Del cual el posaeño esté orgulloso Y justamente ese es el Por así decir El lema de la gestión El consejo de todos Que esto implica Que sea un consejo abierto Transparente Y que la gente sepa Qué es lo que está haciendo su concejal Me refiero a los 14 concejales ¿Sí? Que la gente conozca Qué es la tarea Que realiza No solamente el concejal Sino sus asesores Las distintas direcciones Que tenemos De hecho Habrán visto Estamos armando Unos micros Con por ejemplo El funcionamiento Del digesto jurídico Que es importantísimo Para la comunidad Y no solo Para los legisladores Sino para los estudiantes Para las comisiones vecinales Y para todo aquel Que quiera Aportar un proyecto Es importante Contar con un digesto Bueno A eso se refiere El consejo de todos ¿Sí? Y evitar Las contradicciones En la ordenanza ¿No? Que una ordenanza De una cosa Que la otra De otra De otra De eso se trata Para que tengas una idea El digesto se consolidó Esto es decir Empezó a ponerse A disposición Ya terminado En el año 2013 Hasta ese entonces Había 5.000 y pico Ordenanzas Dando vuelta Hoy Son solamente 800 Que tienen Esa congruencia Evitan Esa contradicción Entre sí Que antes Se daba Justamente Porque no había Un registro Por tema Por año Y demás Como lo hay ahora ¿Sí? Y al que lo podés Consultar Sin moverte de tu casa Es por internet Se dice siempre Y se piensa Que el Consejo Liberante Es de alguna manera La caja de resonancia Digo bien Del municipio O de los vecinos ¿Cómo hacer ¿Cómo hacen ustedes Los concejales O cómo deberían hacer Para que esa caja De resonancia Esa inquietud De los vecinos Lleguen al ejecutivo De una forma Que ustedes acompañen La gestión Y no de la otra forma Que también se vivió En su momento De poner palos en la rueda Y complicar La gestión Del intendente Mira En su discurso Inicial Del primero de marzo El intendente En repetidas ocasiones Pidió al consejo Este acompañamiento No porque antes No se diera Ya Como bien lo dijiste vos Desde Fernando Mesa En adelante El consejo deliberante Se ha caracterizado En mayor medida Por ir acompañando A las sucesivas Gestiones municipales No va a ser distinto Durante mi gestión Y no está siendo distinto Porque Constantemente Nos llegan proyectos Propuestas Inquietudes De los vecinos Y dada la cercanía Que tenemos No solo con el intendente Sino Con los distintos secretarios Canalizamos muy rápido Las cuestiones Que se nos plantean Obviamente El consejo No ejecuta Quien ejecuta Es el ejecutivo Pero Somos los que Tendemos puentes Para que Las peticiones Incluso Las problemáticas Que nos plantean En los barrios Que lleguen Lo antes posible Al ejecutivo Y se pueda trabajar Sobre eso Bueno acá ya me reclama El mono Que no le puse Dice Teléfono para Velázquez Para darle a Velázquez No Pusimos Fernando Mesa Por marcar Un tiempo Tengo He tenido contacto En realidad En los últimos tiempos Se ha marcado Ahora En la misma sintonía ¿Cómo hacer también Para que ese consejo Que acompaña la gestión En este caso De los telatos A la vez controle Y a la vez Vaya de alguna manera Orientando aquellas cosas Que haya que ajustar Justamente ahí Empieza el trabajo De las comisiones Actualmente Hay 11 comisiones En el consejo Deliberante Y a esto Quería llegar también Porque no es solo Que el concejal Trabaja el día jueves A partir de las 9 de la mañana Que es el horario de sesión Trabaja toda la semana Y en forma especial Y puntual Respecto de estos temas Se trabajan En las comisiones Por decirte En la comisión De obra pública En la comisión De turismo En la inclusión Y equidad de género En la de hacienda Se van trabajando Distintas cuestiones Que son planteadas Por los propios concejales Por el ejecutivo O por los vecinos Y es más Ya han habido Muchas reuniones De comisiones Son públicas Pero en las que se invitan En las que se invitan Específicamente Preguntar Hablo mucho Pimpón de preguntas Con respecto a los alcances Del consejo liberantes Del consejo liberante Decime Que se puede hacer Desde tu lugar De trabajo En este caso Agua y cloacas Insistir Con SAMSA Para que pueda Completar La cobertura De toda la ciudad De Posadas ¿Es con SAMSA O al ejecutivo? Se vincula SAMSA Y el EPRAC Un ente provincial Y también Se colabora Con el ejecutivo Con determinada normativa Que permita No solamente La realización De obras Sino también La afectación De determinados lugares Que pertenecen A privados O particulares Se lo afecta Como De utilidad pública Para que puedan Continuar las obras Te digo un dato Posadas cuenta Con una cobertura Del 60% Aproximadamente De cloacas ¿Sí? Pero no todos Los habitantes Que viven En el 60% Han accedido Efectivamente Al servicio Porque es un servicio Muy caro Entonces Están trabajando Con distintos mecanismos Para que la gran mayoría De los habitantes Pueda tener Este servicio Bueno ahí Nos decían en algún momento Que se verá En algún futuro Algún crédito Del Banco Mundial O algo Porque la verdad Que sale muy caro Hoy estamos hablando De más de 200 300 mil pesos Instalar una cloaca Y lo tiene que hacer Privado Porque es una obra Privada ¿Seguridad? Bien Mucho Actuamos con las comisiones Vecinales Y promovemos La conformación De foros De seguridad Tenemos una comisión Tenemos una comisión De asuntos vecinales De asuntos barriales Con la que también Estamos trabajando En distintas chacras De la ciudad De Posadas Contribuyendo Con propuestas Ideas Etcétera Porque es realmente Una problemática Que el vecino Nos plantea Bastante De seguido Este es el tema Encima En las últimas horas Tuvimos un paro Transporte urbano Mirá Se trabaja Siempre Codo a codo Con el ejecutivo Para que el vecino Tenga El mejor servicio Posible Muchas Muchas de las cuestiones Que nos plantean Los vecinos Es porque Las líneas No suelen Completar Los recorridos Establecidos Bien Cuando tomamos Conocimiento De eso Inmediatamente Nos ponemos En contacto Con la Secretaría De Movilidad Urbana Los efectos Que verifiquen Esa situación Y de hecho Hay sanciones Para las empresas Que no cumplen Pero bueno Acá nos ayuda Muchísimo El vecino Que es quien Constantemente Nos están diciendo Hey Tal línea Hace rato No va por tal calle Bien Se preparan Los informes Correspondientes Desde el ejecutivo Y tratamos De llegar Al vecino Con esas respuestas Con el tema De tarifas De boletos No porque Este es El sistema Integrado Exactamente Eso es facultad Del ejecutivo Pero El consejo Deliberante Ha asistido A las audiencias Públicas También Y la verdad Que ha sido Un ejercicio De democracia Formidable Porque mucha gente Ha manifestado Su opinión Y está buenísimo Que el vecino Así lo haga Bueno Ahí viene una pregunta Que tiene que ver Con la generación Lo mismo pasa Con el municipio A veces Le piden trabajo Al municipio Lo mismo pasa Con el consejo Liberante ¿Cuál es el rol? Usted tiene que De alguna manera Generar las condiciones Para que haya trabajo Exactamente Posadas es una ciudad Universitaria Pero con Una gran demanda Una gran demanda De empleo Calificado Y desde el consejo Liberante Lo que hacemos Es apoyar La realización De talleres De oficios Capacitaciones Ya sea que Las haga provincia Por el ministerio De trabajo Ya sea que Las haga el municipio Con la oficina De empleo Y estamos cerca De las comisiones Vecinales Bajando capacitaciones En oficios También De modo tal De que Estos emprendedores Que quieran Empezar Sus proyectos Lo hagan En condiciones Óptimas De trabajo Y ahí estamos Como consejo Apoyando Con reglamentaciones Con ordenanzas Que favorecen A la instalación De cada vez Más comercio Y emprendimientos En posadas Sí Hay mucha demanda Pero no es algo Que tenga exclusivo Ustedes No necesariamente Va y vuelve Venía bien Va y vuelve Va y vuelve No, no, es así Sí, cabeza Vos que sos Con pinche de lado Ya presenté Por nota Por teléfono Por señales de humo Telegrama Por todos lados Presenté El pedido De la municipalidad Para que me pongan La luz en mi cuadra Hablás vos O hacés el pedido De informe ¿Qué onda? No, voy a hablar Voy a hablar Pero se me va Se me va No, no, es que así Le quería decir al mono Que en esos casos En esos casos Miami Beach En esos casos Lo que se hace Es pedir justamente La ubicación Donde vive el vecino Y se gestiona Con la Secretaría De Movilidad Urbana Para que En la medida De la disponibilidad Se instalen Las luces LED Que es lo que más Piden los vecinos Podría llamar a Emsa también También A Energía de Misiones También También Bueno Profesor de inglés Abogado Presidente del Consejo Liberante Alias Bombocho Pedí la pausa A esta cámara Y volvemos con vos Si te quedás Dale Una pausa Y continuamos con esto Que se llama Códigos en la tele Segundo bloque De códigos en la tele El entrevistado Quiso cruzarse las piernas Se lesionó Me tiré Me tiré Se tiró así Que se sentó normal Bueno Gracias por quedarte Horacio Vamos a hablar un poco De política En general Cómo es la relación Con las fuerzas Políticas Opositoras Si vale el término Dentro del Consejo Liberante Mira Yo tengo un diálogo No te diría diario Pero semanalmente Nos reunimos Por distintas cuestiones Con absolutamente Todos los concejales De la oposición Tanto con Santi Koch Como con Pablito Que es el concejal Más experimentado Con Rodrigo Arrechea Con Fran Fonseca Y por supuesto Con el Nobel Presidente De la Unión Cívica Radical Pablo Argañarás Y esto yo creo Que es de destacar Ellos también Son grandes generadores De consenso Es muy sencillo Acordar respecto De temas importantes Por supuesto Que en lo que hay que marcar De las gestiones Ellos lo hacen Están los mecanismos Para hacerlo Pero tenemos Muy buena relación ¿Sí? Mencionaste al presidente Ah ¿Otra vez? La visita Es insistente Es el que manda Está bien, es cierto A ver Decime Que no hay que de mentir Un poco Chavío A mí me llevan ahí Porque termina la sesión Y ni chau Se dice con los radicales Bueno, pero Eso era con Argañarás Antes que sea presidente Ahora Ahora son amigos No, no, no Nos llevamos muy bien Aparte Yo los bendigo A todos ¿Viste? Que sí Comienzo con una bendición Siempre Cada sesión De modo tal Que soy gente de paz ¿Viste? Y me interesa Llevarme bien Con las personas Podemos tener Nuestra diferencia Y seguro Que las tenemos Pero si prima El respeto Si prima El diálogo Es lo que la gente Necesita también Bueno, analizame un poquito Las elecciones Ya que mencionaste Al presidente De la Unión Civil Carrecal A Pablo Argañarás Si las vivieron Desde el ámbito político ¿Qué es lo que analizás? Bueno, 50.000 afiliados Solamente 1.000 fueron a votar Bueno Yo creo que estaba Dentro de las expectativas De lo que veníamos conversando Con los concejales De Cambiemos La cantidad de electores Ah, se juntaron a hablar Mismo de la interna De los radicales La cantidad de electores Era la esperada La cantidad de electores Era la esperada Pero es baja Históricamente es baja Para ellos Siempre Lo dicen así Aún así Está muy bueno Como se movieron Por toda la provincia Como estuvieron cerca De sus afiliados Y está bueno Todo lo que sea Reflejar la voluntad popular Creo yo que ha sido Una elección muy limpia Para ellos Ellos están muy contentos Con los resultados Sobre todo Pablo Argañarás Y su equipo Así que bueno A nosotros Obviamente Lo institucional Nos resta Acompañar ¿Sí? Y sobre todo Poner bien en alto El valor De la democracia ¿Sí? Donde cada uno Puede expresar su opinión Tener su opción Política Bien definida Y siempre construir Siempre construir ¿Sí? La relación con los radicales Con Cambiemos Es buena Ya decías que sí En general Pero digamos ¿Hay diferencia Entre uno y otro? No, no Con todos me llevo bien Con todos me llevo bien Mejor ahora con Argañarás No Siempre me llevé bien Con Argañarás Porque de hecho Incluso tenemos amigos En común Y yo ya lo conocía De antes de su función pública Hay tiempo Para salir un poquito Del consejo liberante Desde la cuestión política ¿No? Hay tiempo para trabajar Con otros concejales De otros municipios Mirá En algún momento ¿Se acuerda? Era muy común De que los intendentes Se juntaban De Posadas Con Oberal Dorado Eso como que Terminó un poco ahora Mira, por ahí No sé si tanto Juntarnos físicamente Pero Siempre Estamos en contacto Sobre todo Con los presidentes De otros consejos Lo he hecho Con el presidente Oberá Con concejales De Garupá Con concejales De Puerto Rico Con concejales De Cerro Azul De Bonplan Para intercambiar Respecto a temáticas Distintas De hecho Hay cuestiones Hay cuestiones Que a lo mejor En Posadas Todavía no se trataron Y en otras localidades Como el Dorado Montecarlo Sí, por ejemplo Entonces Casi todo el tiempo Estamos interconsultándonos Respecto a distintas cuestiones Sin meternos En la política De cada lugar No es muy propia De cada localidad Pero sí Hay tiempo Hay tiempo Por ahí Soy de la idea De juntarnos más Pero muchas veces La dinámica De la gestión Impide hacerlo Te saco del consejo Totalmente Y te llevo Al supermercado Directamente ¿Te preocupa La economía Del país? ¿A quién no? ¿A quién no? La verdad que Esta escalada Inflacionaria Que ha padecido La Argentina Sobre todo En los últimos meses Golpea A todos Y no solo En el supermercado En los combustibles Y eso también Se ve reflejado En aumento De absolutamente Todo tipo De bienes Y servicios Por supuesto Que me preocupa ¿Qué se puede hacer? Si es que se puede hacer algo Humildemente Creo que no Desde el consejo Porque veíamos Vemos los comentarios En códigos Afortunadamente La gente nos sigue Nos comenta Y hay una incertidumbre Terrible O sea Te sentás En revista código Empezás a ver Los comentarios De la gente Cuando hay un artículo Hablando de economía Y realmente La preocupación La incertidumbre De la gente Es terrible Y parece que Es el principal tema Que hoy les preocupa ¿Ustedes pueden hacer Algo desde el consejo? ¿O el consejo Está como dijimos hoy En el ping pong Para otras cosas? No, no El consejo En su rol De institución Política Y por sobre todas las cosas Al ser esa caja De resonancia Porque estamos hablando Estamos hablando con los vecinos Todos los días Yo creo que es importante Su rol de contención De escucha Porque hay Pequeñas cuestiones Que sí podemos resolver O ayudar a resolver Desde el consejo Al ejecutivo Y ahí es importante Para Como primera línea De contención Del vecino ¿Sí? Y explicándoles Mirá Esto se debe A una coyuntura Nacional O De A lo mejor Esto no lo podemos Tratar Pero esto sí Y darle alternativas Yo creo que podemos Hacer mucho Pero por sobre todas las cosas Acompañar Escuchando Bueno Esta pregunta Era del mono Pero ya está Haciendo el check-in Porque se está yendo Ah, vuela A una playa ¿A Catar? No, no Más cerca Más cerca Más cerca Bien Por el Atlántico Alguna playita ahí Hablan en castellano Sí, sí, sí Todavía en esa zona Hablan en castellano Más arriba allá Primer nombre Que se te venga A la memoria Es acá Rovira Primer nombre Que se te viene De la renovación De un dirigente renovador El primero Lalo Pero el apodo El apodo Lalo, el apodo Y me olvidé el nombre Es Leonardo Se llama él No hombre No me preguntaste apodo Lalo Lalo Gracias por venir Gracias a vos Y por tu tiempo Y por tu buena onda Y éxitos al frente Del Consejo Liberante De la Ciudad De Posadas Le mandamos el saludo Al mono Cuando aterrice Ya seguramente Estuvimos hablando Con Horacio Martínez Presidente del Honorable Consejo Liberante De la Ciudad De Posadas Profesor de inglés Abogado y Trombonista Trombonista Y futuro hincha de River Pausa Gracias